Si hay un momento del año en el que todos podemos disfrutar juntos, ese es sin duda la Navidad. En estos días tan especiales, esta dedicatoria nos recuerda la capacidad de unión para ser felices. Es tiempo de celebrar, también de valorar, de agradecer todo lo que tenemos en la vida y las cosas que hacen los demás por nosotros. A nombre de la Municipalidad Provincial de Nazca, cuerpos de regidores, funcionarios y trabajadores, deseamos que en estas fiestas reine la paz, unión y prosperidad en lo posible, a pesar de la coyuntura por la emergencia sanitaria. Asimismo, invocamos a no bajar la guardia y cuidemos nuestra salud con la bendición de Dios. ¡Feliz Navidad! Municipalidad Provincial de Nazca